Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga de Luces, el programa de toros de 101 Televisión, en el cual estamos analizando todo lo que sucede en la Feria Taurina de Málaga de este año 2023. Ayer vivíamos una tarde importante, una tarde de hacer afición. No se recuerda una tarde de toros en la Malagueta, en la que todos los toros se fueron, al menos, sin una de sus orejas. Triunfo final con Puerta Grande de Andrés Roca Rey y, lo más importante, triunfo del toreo. Concluía de esta forma el abono, concluía las corridas de toros y las noviadas con picadores, pero la Feria sigue, nos queda el Certamen Internacional de Escuelas Taurinas. De todo eso y mucho más vamos a hablar en la próxima hora y media, aquí, como decíamos, en Málaga de Luces. Cabecera de entrada y comenzamos. Y ya estamos sentados para iniciar nuestra tertulia. Ya tenemos a algunos de nuestros invitados. Se sumarán otros a lo largo del programa a esta tertulia. Y paso ya a saludar a los invitados que tenemos hoy. En primer lugar, dos compañeros de la Información, como son Antonio Montilla. Buenas tardes, Antonio. Muy buenas tardes, Dani. Y Marta Jiménez. Marta, muy buenas. Muy buenas. Igualmente. Y un magnífico aficionado y buen amigo, como es Horacio Oliva. Horacio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Dani. Bueno, pues como decíamos, vivimos una tarde ayer importante, una tarde que creo que todo el mundo que fue, pues si no era aficionado, salió con esa afición, con ganas de más. Y bueno, a mí me gustaría, como siempre hacemos, que nos dierais un titular de lo que fue la corrida de ayer. Y bueno, pues así nos va a servir un poco de antesala para todo lo que tenemos que profundizar. Bueno, pues yo creo que fue una gran tarde de toros de una muy buena feria de Málaga. Por resumir, porque también fue, como bien has dicho al inicio, fue el último festejo de festejos mayores, valga la redundancia que celebran. Bueno, hoy empezamos las escuelas. Y yo creo que titularía una gran tarde de toros de una buena feria de Málaga. Marta. Me copio porque había pensado la primera parte de que, como dice Montilla, una gran tarde a la que le sobró triunfalismo. Vale. Yo, como es tan difícil que en Málaga una ganadería triunfe dos años seguidos, yo diría que continúa el idilio de Daniel Ruiz en la de Malagueta. Pues ahí estaban los titulares que nos han dejado nuestros invitados. Y vamos a abrir nuestros recortes de prensa. Vamos a ver esas crónicas que los distintos medios locales, fundamentalmente, pues nos traen de esa corrida de ayer. Y lo hacemos iniciando precisamente con la crónica de 101 Televisión y Málaga Taurina, que no es otra que mucho más que una puerta grande. Gran tarde de toros en la Malagueta. Turno ahora de la crónica, precisamente, de uno de nuestros invitados, de Antonio Montilla en Diario Sur, que señala que Roca Rey abre la puerta grande en una gran tarde de toros. El español de Málaga titula, en este caso con la firma de Juan Romera, Fortes entrega su alma al natural y Roca Rey abre la puerta grande de Málaga. Ahora nos pasamos a la crónica de la opinión de Málaga, que en este caso también me corresponde a mí firmar, y en la que titulo, Roca Rey sale a hombros en una tarde para hacer afición con un gran Fortes y Manzanares. Y finalmente, la crónica de María Alba para Málaga hoy, que se titula, Roca Rey abre la puerta grande y Fortes hace el toreo en la Malagueta. Pues esos son los titulares en la prensa del día de hoy, y bueno, yo creo que tal y como hemos manifestado, y comenzando, como siempre nos gusta, por la base que es el toro, que es el que nos marca el devenir de todos los espectáculos, Daniel Ruiz llegaba como triunfador de la feria del año pasado, incluso al romperse el paseillo se entregaron una serie de trofeos, dos para Roca Rey, el capote de paseo y el estoque de plata, y también para la ganadería de Daniel Ruiz, que ayer pues iba con divisas negras por el fallecimiento de su ganadero en este pasado año, pues recibía también el trofeo al mejor toro de la feria del año pasado, en este caso fue el toro juguetón, y Daniel Ruiz volvió a presentar una corrida que facilitó evidentemente el triunfo. Todos los toros se fueron sin las orejas, todos con una, salvo el sexto al que se cortaron las dos orejas, y eso pues te viene a decir que es una corrida que ha servido, que ha colaborado con matices de evidentemente quizá no fue una corrida con una casta destacada en todos los aspectos, algunos sí que fue un toro bien notable, yo sobre todo destacaría que fue una corrida con fondo, que aguantó, que sirvió y que eso hizo que viviéramos la tarde que vivimos. Hombre, una corrida que destacar en el caballo probablemente destacó el quinto, y creo que el sexto un poquito, ¿no? Pero una corrida ideal para el toreo de ahora, ¿no? Una corrida que fue a más en la muleta y sobre todo, yo el cuarto tenía una clase para lo que es el toreo actual tremenda. El quinto a mí me pareció un toro que algún premio más que la ovación en el arrastre tenía que haber tenido, porque tuvo una pelea en brava de verdad, y luego estuvo fuerte con el capote, con la muleta, creo que ese toro mínimo era para que se le hubiera dado la vuelta al ruedo, pero bueno, el triunfalismo, bueno, seguimos siendo una plaza, una afición torerista, y a lo mejor se nos terminan de escapar de estos detalles. Para mí lo importante, una corrida de expectación y que la gente salga contenta de la plaza, porque al final siempre lo hablamos, esto no se mantiene con los mil, mil quinientos aficionados que vamos cada vez que se organiza una corrida de toros, una novia de la Malagueta. Yo creo que esa es la cualidad de la, perdón, de la corrida, ¿no? Que tuvo ese fondo, ¿no? Sobre todo ese fondo para la muleta, que al final hoy muchos ganaderos, muchos toreros buscan ese tipo de toros, ¿no? Porque la muleta se ha convertido en el elemento fundamental de la Lidia, ¿no? En el que se limiten todos los juicios donde todos ponen el acanelazador. Es verdad que los primeros tercios, pues, excepto para el aficionado, pues pasan muy desapercibidos para el gran público, ¿no? Es así que muchas veces incluso son habituales los pitos a los publicadores por hacer su labor, por cambiar el preceptivo, que lo haga y además dos veces en Málaga. Yo creo que la corrida tuvo eso, tuvo el fondo, sirvió para la muleta. A mí la corrida me gustó menos en cuanto a presentación que la del año pasado. El año pasado la corrida estaba mucho más armónica, mucho mejor preparada. Se tapaba mucho por la cara porque es verdad que de carita estaban bien armados y se tapaban, pero después es verdad que la corrida escurrida, desigual en cuanto a presentación, pero sacó ese fondo. Al final nos tenemos que quedar también con eso, pero es verdad que bajó un poquito respecto a la presentación del año pasado y estoy muy de acuerdo con lo que decía el titular que ponía anteriormente Horacio, ¿no? De que el idilio continúa con Daniel Ruiz, que lleva dos años echando muy buenos toros en la Malagueta y hay que reconocerlo. Toros adaptados a una plaza como esta, como bien ha dicho Torista, tenemos que partir de ahí. Si fuéramos una aspeitia, con todo mi respeto, pues allí se valoran otras cosas. En Málaga se valoran otros elementos y tenemos que entenderlo así. Y yo creo que el público ayer se fue contento. La gente que ayer por primera vez fue a la plaza, más allá del triunfalismo de las orejas. Yo creo que muchas veces esto es como demasiado resultadista, los marcadores, ¿no? Pero yo creo que al final la gente se divirtió, vio cosas interesantes. Yo creo que eso es con lo que hay que quedarse en muchas ocasiones, aunque ahora supongo que hablaremos de aspectos, cuestiones de esto, pero yo creo que a una feria de Málaga, que por cierto, ya que estamos y supongo que hablaremos de resumen, llevamos dos años desde la recuperación de la pandemia, pero si nos vamos al año 19, que fue el anterior, donde han desaparecido los problemas en los corrales, que recordar que hemos tenido unos años enormes, este año no se ha devuelto un toro en la Malagueta, ¿eh? No se ha devuelto ni un toro. Y se han lidiado todas las corridas completas. Se han lidiado las corridas completas, es decir, creo que estamos mejorando algunas cuestiones que son muy importantes. Ahí yo creo que los equipos gubernativos, los equipos veterinarios, los equipos presidenciales, pues también están haciendo una buena labor y el propio empresario que está cuidando todo el material, ¿no? Marta, tu valoración general de la corrida de ayer. De la corrida, pues estoy de acuerdo en que en cuanto a juego los toros, pues la verdad que permitieron lucirse a los toreros también, y también precisamente creo que había toros que merecían otro tipo de tauromaquia. Creo que, ya lo decía antes, creo que ayer sobró triunfalismo y creo que en algunos toros, sobre todo en el sexto, que yo sigo sin entender el doble trofeo a Roca Rey, pero bueno, ahora entraremos en más materia. Creo que podríamos haber visto otro tipo de faena en según qué toros, pero ya va mucho tiempo. Ay, ¿qué edad? ¿Cuántas veces hemos titulado, aunque sea verbalmente, en tertulia ante nosotros? Estuvieron por encima del toro. Estuvieron por encima. Y no, ayer los toros permitieron que los toreros se lucieran, ya cada uno con su gusto, pero los toreros se lucieron y lo permitieron. Y es cierto que yo, a pesar de su juego, el primero y el cuarto con el lote de manzanares, yo creo que estaba falto de kilos, estaba demasiado escurría y estoy de acuerdo con Horacio en que el segundo de Forte, el quinto de la tarde, fue un toro extraordinario. Pero eso, una tarde en la que se alegra que la gente salga contenta, se colgó el no hay billete, la plaza estaba abarrota, como diría, en todo sacapunta. Y la verdad que eso es una alegría, siempre es una alegría. Bueno, nos vamos a ir ahora, hemos visto la opinión de la prensa, la de nuestros tertulianos en el día de hoy, y nos vamos a ir al ciber tendido, a esas pinceladas que recogemos siempre de las redes sociales. Y la vamos a comenzar precisamente con una crónica, con el titular y la impresión de un compañero de la información, como es Carlos Cribel, que nos acompañaba en programas anteriores, y en la cual indicaba, Málaga, sexta de feria, un pinchazo le quita la gloria a la verdad torera de Forte. Pues ahí estaba ese tuit que nos ofrecía Carlos Cribel. Y nos vamos ahora a Bravilán, que también se refería al torero malagueño, señalando que Jiménez Fuertes ha estado hoy en Málaga rotundo. Un torerazo, más cerca de una máxima figura del toreo con 50 corridas de toros a esta altura de la temporada. Empresarios, merece alguna de las próximas sustituciones. Otro compañero de la información, en este caso desde Valencia, Jaime Roch, que nos indicaba que vaya faena de Jiménez Fuertes en Málaga. Sólido y maduro, qué manera de torear, el dibujo sonoro del trazo de sus naturales, el ritmo de su muñeca, la memoria titánica de su trayectoria, el vértigo de su valor. El mejor Fuertes con el mejor toro de la feria, asistente de nombre. Y concluimos precisamente con la publicación que antes del festejo realizaba en Instagram Saúl Jiménez Fuertes, con esas fotografías del no hay localidades para hoy, ese llenazo de no hay billetes que se disfrutaba en el corso de la Maragueta y que era el primer triunfo de la tarde de ayer. Bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia, vamos a ir hablando de lo que fue esa corrida con todos los pormenores. El triunfador, sabemos que lo numérico fue Andrés Rocarrey, que salía hombres por la puerta grande, cortaba un total de tres orejas. Y con él, es con él que vamos a iniciar este repaso. Un Rocarrey que volvía después de su sucesión de percances, fundamentalmente de la jornada del puerto de Santa María. Físicamente lo vimos perfecto, no se notó ninguna merma en sus facultades. Y un Rocarrey que, evidentemente, ahora mismo, aparte de un gran torero, que lo es, de una figura del toreo, se ha convertido en un fenómeno social. Lo que ayer arrastraba en el patio de caballo llegó tres minutos antes de que comenzara el festejo. De hecho, se demoró un poquito el paseillo por esas circunstancias. Pero es que lo que forma cuando llega, la cantidad de gente que había en la puerta esperándole, todo el mundo solicitando una foto con él, un selfie, creo que ahora mismo está trascendiendo de lo que es una máxima figura del toreo. Y también creo que es algo muy bueno para la fiesta porque todo el mundo quiere ver a Rocarrey. Es un fenómeno. O sea, aparte de un fenómeno como torero, es un fenómeno social. Y es necesario que la fiesta tenga eso. Ojalá hubiera siete u ocho Rocarrey. Después ya uno llega al ruedo y la un tiene a su torero. Pero ojalá, para lo que la tauromaquia significa, que haya siete u ocho fenómenos. Porque Rocarrey torea mucho. Es decir, siempre está el top como de José Tomás. Pero José Tomás toreaba una o dos cada muchos años. En los últimos años más todavía. Pero Rocarrey es una persona que hace temporada completa y que arrastra una muchedumbre allá donde vaya y sigue toreando tarde a tarde. Ayer coincidió que cuando dio la vuelta al ruedo ya a hombros, antes de cruzar la puerta grande, hubo tres personas en diez segundos a las que escuché, que no eran conocidos míos, que escuchaba alrededor en el tendido, que dijeron, dice, Dios mío, es la promesa del cautivo. De lo que llevaba alrededor Rocarrey acompañándolo. Él ponía el vello de punta. Y todo gente joven. Y todo gente joven. La media de edad era precioso verlo. Porque ponía el vello de punta. Y decir, Dios mío, es lo que arrastra. Bueno, este hombre es muy joven, pero lo que arrastra este hombre. Y como fenómeno es... Ojalá hubiera muchos como él. Marta, yo, aparte de agradecerle el detalle que ha tenido de reaparecer en Málaga, porque nosotros toda la vida, los esfuerzos de los toreros lo han hecho siempre en las ferias del norte, para reaparecer en el norte. A él le ha caído una muy grande por no reaparecer el día anterior en San Sebastián. Y yo como halagueño le aplaudo y le agradezco una cosa que no estamos acostumbrados aquí, que potencia en las ferias. La evolución suya en la plaza a mí me está recordando la primera etapa de José Tomás, cuando ya entra el idilio en la Malagueta. O sea, él viene a la Malagueta porque... Es una plaza donde se siente muy a gusto. Se ve muy a gusto, muy a gusto. El año pasado disfrutó muchísimo. En una entrevista que le hicieron a final de temporada, destacó la tarde de Málaga como la más importante, una de las más importantes, que nadie se acordaba de ella. Y lo de ver a tanta gente joven, a mí me encanta. Lo que sí yo creo que tenemos que cuidar, y Málaga no puede permitir, es que la vuelta al ruedo, no la del torero solo con la cuadrilla, porque el resto de los tendidos no pudimos ver al torero, era una nube de personas alrededor de él. Digo la vuelta al ruedo sin ir a hombro, ¿eh? Yo digo la vuelta al ruedo con las dos orejas. No pudimos despedir a los dos toreros como se merecían, porque iban rodeados de 30 o 40 personas con los móviles haciéndose selfies. Creo que la imagen, el festejo, la liturgia, se acaban en el patio de cuadrilla y te hace. Y así, la imagen que a mí sí me gusta es cuando se hizo a hombro, que todos lo podemos ver, es que vaya acompañado de las promesas del cautivo, como decía Marta, ¿no? Pero yo creo que esas dos imágenes, para años próximos, habría que intentar que no se vean. O sea, yo eché de menos que a Forte lo pudiéramos despedir todas las plazas y a Manzanares, porque Manzanares probablemente hizo una de sus fanas de la temporada. Luego, ¿por qué no puso la malagueta boca abajo habiendo pegado 50 pases cuando años atrás la ponía boca abajo? Pues mira, yo no te lo sé explicar. Es verdad que el vello de punta no me lo puso. No sé si es que la gente viene a ver a... Falta profundidad, ¿no? Ya, pero en el cuarto toro, él, él, con la mano izquierda estuvo tremendo, ¿eh? Y yo soy el primero que me pregunto por qué no me emociono tanto. Hace seis, siete años hubiera puesto la petición de las dos orejas, hubiera sido rotunda. También yo creo que hay porque Manzanares ha dado un pasito atrás, con todo mi respeto, a la hora de citar, de ponerse y quizás por eso, digo respecto a otros años aquí que hemos visto que con esos mismos muletazos ha reventado esto y ha ganado los premios, ¿no? Lo de Roque Rey, como decía Marta, yo creo que necesitaríamos cinco o seis en la tauromaquia que se enfrentaran entre ellos en los ruedos, que pugnaran, porque esto le hace mucho bien a la fiesta y él trasciende ya el ruedo, ¿no? Digo como fenómeno general, yo también estoy, le agradezco a Roque Rey que haya reaparecido en Málaga, a él le gusta mucho Málaga, me consta por gente que está en su entorno y habla siempre del año pasado, creo que ya fue la conexión total con Málaga y creo que eso ha tenido mucho que ver en que haya decidido reaparecer aquí y en otro sitio. Es verdad que no le vimos mermado, yo creo que sí le pude ver un poco esa falta de rodaje, quizás esos ocho o nueve días que ha estado parado, al final un torero que viene de un rodaje continuo lo puede acusar, pero aún así estuvo en Roque Rey, estuvo en Roque Rey. Depende con que lo comparen, si lo comparamos con la faena del año pasado, el toro juguetón segundo, pues por allá, diríamos que por allá estuvo debajo, ¿no? Porque aquella cosa cayó con una extraordinaria faena que todos recordamos, pero sin embargo yo creo que ayer estuvo una gran dimensión y sobre todo ha hecho que la gente vaya a los toros, es el que lleva gente a los toros hoy y eso es muy importante. Y ayer con dos toros muy buenos, los dos toros distintos, creo que estuvo a un gran nivel, no al mismo nivel del año pasado, pero sí estuvo a un gran nivel. Roque Rey como figura del toreo que es, hay que exigirle, evidentemente. Claro, claro, a todas las figuras hay que exigirle. De hecho, esta temporada le ha pesado algunas plazas, fundamentalmente Madrid, donde yo creo que la han exigido en exceso o la han querido enjuiciar de forma injusta. Yo también lo que aprecio, no sé si estáis de acuerdo, es que él ya tiene una estructura de faena, no porque sea la faena igual, sino una faena en la cual comienza pudiéndole mucho a los toros, bajándole la mano, llevándolo largo, luego está por allí que bien, pero bien, pero al final siempre, cuando llega el arreón, se mete entre los pitones y ahí metido entre los pitones, ahora mismo no hay ningún toro. No, arma la mundial, que fue lo que hizo ayer en los últimos tres minutos de faena, pero yo creo que podemos estar de acuerdo los cuatro, que si nos dan a elegir qué roca nos gusta más, si el del año pasado, el de este, a mí la pena, y lo decía Marta, es que sexto toro, si podía haber estado una parte más importante de la faena, dándole distancia, un toro profundo que él tiene, pero él vio que en el momento que le dio el primer circular y que el pitón se le quedó cerca, el público reaccionó con mucha más intensidad que estaba reaccionando. Entonces eso los toros lo perciben y claramente, si se deja llegar el toro al pitón a la pantorrilla, pues se da cuenta que ahí están las orejas, ¿no? Pero yo me quedo con el del año pasado. Más profundo, el año pasado una faena mucho más profunda y mucho más, de más que enjundia, ¿no? Hay una cosa con respecto a roca que yo vengo percibiendo y es que ya se ha abierto la caza de roca rey en algunas plazas. Esto es uno de los grandes peligros que tiene cierto taurinismo, que es, entre comillas, hay que matar al líder. Eso ha pasado con muchos toreros en los últimos años. Todo aquel que empieza a destacar... Y sobre todo cuando lleva un apoderado independiente. Claro. Hay determinados sectores de esto que llamamos el taurinismo y estoy percibiendo que a roca rey ya le están buscando las cosquillas por ahí, ¿no? Y creo que eso es peligroso también para las propias fiestas de los toros, ¿no? Porque, como habíamos dicho antes unos minutos, es el que está tirando de la taquilla, el que está llevando a la gente, el que trasciende a la plaza porque se ha cometido en un fenómeno social. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado porque después, no digo que no haya que exigirle, hay que exigirle a los toreros, a todos los toreros hay que exigirle. Pero cuando ya no se empieza a valorar lo que está haciendo y se les menosprecia, no digo una reflexión general que he visto, porque he visto algunas cosas que no... Pues la verdad que cuidado por donde vamos, ¿no? Que ayer en Málaga no estuvo el año pasado. Es cierto. Yo me quedo con la faena del toro juguetón del año pasado. Ahora, a mí a mí el roca rey me gustó. Me gustó mucho. Y hubo un aspecto que marcó también mucho la tarde. Y es que salvo el quinto que se pinchó, el resto de los toros se mataron de tocadas. Y eso fue lo que determinó el triunfo de la Puerta Grande de Roca Rey, que ahora hablaremos de Forte, pero que estuvo a un nivel parecido. Y un pinchazo fue el que determinó que uno saliera a hombros y otro se fuera andando, que a lo mejor no es muy justo, pero es así el toreo, para bien y para mal. Lo que está claro es que, para mi entender, la faena de Forte sí podía haber sido de dos orejas y nunca la de Roca Rey. Es decir, es que la espada está ahí y hay que valorarla. La pena es que Forte no se llevó las dos orejas por la espada, pero también me parece sobrevalorar que Roca Rey se llevara a las dos por la estocada. Es decir, yo creo que la faena de Roca no fue la de Saúl. Entonces yo creo que podríamos valorar si hubo ayer alguna faena de dos orejas, pero desde luego si la hubo fue la de Saúl al quinto y desde luego no la de Roca al sexto, según mi entender. Pues vamos a discutirlo, porque yo, en mi opinión, Marta, me voy a mojar. Evidentemente, si Saúl mata a Forte, mata al quinto toro, era una faena indiscutiblemente de dos orejas, pero yo creo también que la faena de Roca Rey también fue de dos orejas. Yo es que creo que si Saúl mata a sus dos toros, una estocada parecida a la de Roca o a la de Manzana, allí corta cuatro orejas. O sea, yo es que creo que a Saúl también le corta las dos orejas, porque por la sensación que tenía yo ayer en la plaza del ambiente, a Saúl se le pidió con fuerza la segunda oreja en el segundo toro y la estocada tenía bastantes defectos, ¿no? O sea, ¿qué esto quiere decir? Al final de todo, esto es un compendio y lo que vemos hoy es que la foto de Roca a hombro en la Malagueta abre todas las páginas taurinas, las portadas de los diarios locales y yo sé que es muy complicado. A mí particularmente, estoy con Marta totalmente de acuerdo, la única faena de dos orejas, incluso Manzanares a otra época hubiera cortado dos orejas en el cuarto. Seguramente. Yo creo que ayer en la Malagueta hubo dos faenas de dos orejas de Puerta Grande y como el día anterior con Morante, que tenía las dos orejas cortadas al toro y lo pinchó y perdió la Puerta Grande de la Malagueta, Forte estuvo la mala suerte de que pinchó a ese toro. Y eso le cerró la Puerta Grande. Totalmente. Ahora las dos faenas, a mi juicio, la del quinto y la del sexto son dos faenas de dos orejas y Forte, que me hubiera alegrado muchísimo que hubieran salido, primero porque dos toreros saliendo a hombro y además Forte, que estuvo a un nivel inconmensurable ayer, hubiera merecido salir también. Pero pinchó y desgraciadamente se quedó en una. Bueno, si os parece, vamos a ver imágenes de la actuación de José María Manzonares, tanto en el primero como en el cuarto toro de la tarde. Una oreja cortaba de cada una de ellas, pues una tarde muy solvente, pues de un gran profesional, con una estética evidente, que no hace falta ya ni qué decirlo, pero bueno, pues es cierto que con una oreja y una aleja tendremos que decir que fue un triunfo, pero en lo que fue el conjunto de la tarde, sí es cierto que fue el que estuvo a un escaloncito por detrás con respecto a sus compañeros. La sensación que tuvo yo en el primer toro es que es imposible que Manzonares, con esa estética y esa espada, no puntúe todos los días, pero la sensación de la faena del primer toro es ir a lo justo, ir a lo justo para cortar una oreja aquí y una... Torear bonito, ¿verdad? Pero ir a lo justo, o sea, es decir, te andas de tres muletas hacia el de pecho y luego cuando tú matas a un toro, como él lo mató, es muy complicado que no haya esa petición, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención de las dos faenas de Manzanares es el quite de Forte. Sí, es que le enseñó, le enseñó el toro, lo descubrió Forte, sobre todo en el cuarto toro, cuando hace, no sé si fue una atafallera que se la hizo medio circular, ahí es donde todos nos dimos cuenta que el toro hacía el avión por el pitón izquierdo. Totalmente, totalmente. A eso me refería yo anteriormente con lo del tema de Manzanares, que es que estábamos enjuiciando, ¿no? De que había dado como ese pasito hacia atrás en colocación y eso, y hace esas actuaciones con el término funcionariales, ¿no? Es decir, voy a cumplir los requisitos, los mínimos, porque es verdad que un toro lo que actuaría muy bien, tiene un gusto, lo ha dicho anteriormente Dani, una estética extraordinaria, y eso le sirve, pues yo qué sé, pues plaza de segunda, dos orejas, yo hubiera con esa misma actuación sale a hombro, aquí es verdad que hay que cortar la dona un toro. Quizás le faltó eso, apretar un poquito más, quizás en el cuarto, lo que pasa es que ese toro es verdad que fue el más anovillado de todos, yo creo que fue el de peor presentación, ese cuarto, y la verdad que también eso muchas veces puede rebajar también un poco la la expectación del público, porque el toro es verdad que bajó más a mí me llamó la atención ayer los lotes, no llamaron la atención, pues muy raro, los dos más chicos al mismo torero, si es cierto que eran los dos que estaban un poquito más con niveletos, y luego otra cosa curiosa, más montaditos de cara, al quinto y al sexto le quedaban dos meses para poder lidiarse, se habían quedado en el campo, toro de casi seis años, bueno, Marta, bueno, yo en el caso de Manzanares creo que también, no sé si es lo que pasa, que es cierto que no es la tauromaquia de Manzanares, a lo mejor hace cuatro o cinco años, y también a Manzanares lo hemos visto tan, tan arriba, a tan alto nivel en Málaga, lo hemos visto grandísimas faenas, que a lo mejor verlo así también nos dice, ay, con lo que le hemos visto porque lo vemos ahora, y yo no sé si a Manzanares me lo planteo, no lo afirmo, simplemente me lo reflexiono, si esa actitud que es cierto que tiene, como tú dices, de cumplir, es porque ya le merma tantísimas lesiones, de Manzanares también ha estado meses parado en esta temporada, no lo olvidemos, ha tenido una operación gorda de cervicales, aparte de otras, porque Manzanares es como cuando triunfa, cuando triunfa, triunfa lo grande y cuando se opera es que se opera lo grande, porque tiene lesiones muy gordas, de muchísimos años batallando, y yo no sé si es que desplazan. Marta, si no te importa, vamos a irnos a publicidad y enseguida seguimos hablando, no se vayan, que enseguida volvemos. Nos mudamos para que nos veas mejor, hacemos lo posible por llevarte la mejor calidad y como pensamos en ti, nos pasamos al canal 28, resintoniza tu televisión para no perderte la BCL, el fútbol y tus programas favoritos con la mejor calidad. 101 Televisión, nos movemos para mejorar. Continuamos de tertulia en Málaga de Luces, desde la Plaza de la Marina, analizando lo que fue esa corrida celebrada ayer en la Plaza de Toros de la Malagueta, esa corrida triunfal con la salida a hombros de Andrés Rocarrey, ya hemos visto imágenes, con esa actuación también lucida en un tono menor, evidentemente, de José de María Manzanares que cortaba una oreja en cada uno de sus lotes y tenemos que centrarnos ahora en Fortes, en el torero malagueño, que olvidándonos de que es malagueño y de que además le tenemos un cariño y un aprecio a todos, estuvo muy importante. Una tarde de un compromiso absoluto, de madurez, de oficio, a mí me encantó esa noche. De rotundidad, de solvencia, de aplomo, bueno, no hace falta venir aquí a descubrir el valor de Saúl, pero Saúl es mucho más y yo creo que también el pozo de los años, de la experiencia y de todas las batallas lidiadas, nunca mejor dicho, en su carrera, eso tiene que aflorar, ya vaya aflorando mucho tiempo, pero es que lo de ayer fue de una madurez, de una adultez, en todos los sentidos, que fue una maravilla haberlo toreado. Nadie diría que era la segunda corrida que ha toreado la temporada, es decir, ni siquiera en ese aspecto se le notó ese hecho de que, bueno, los toleros con muchos rodajes, Rocarrey, por ejemplo, que está, aunque a Terío está de parón, pero está toreando muchas corridas, propio Manzanares, y la verdad que Fortes estuvo en una dimensión muy grande, una gran dimensión, estuvo soberbio toreando al natural, al quinto toro, creo que esos muletazos todos los recordamos como unos grandísimos muletazos de los mejores que hemos visto en esta feria, y después esa, ese compromiso con la tarde, que para él era muy importante, no solamente porque es su plaza, sino porque es una plaza de primera, era el cartel estrella de la feria, toreán, con dos máximas figuras del toreo, sobre todo con Rocarrey, que lo que representa, con una plaza llena, y la verdad que es una lástima que los empresarios en estos años hayan ido dejando de lado a Fortes porque es un grandísimo torero, más allá de todas estas vicisitudes que ha pasado a lo largo de su vida y que se ha jugado la vida todas las tardes y ha estado con dos grandes jornadas que fueron a punto de costarle la vida, pero ha sido un torero que cuando le han salido los torres y eso, ha toreado y torea muy bien, tiene un pozo enorme y yo espero que esta actuación de Málaga donde todos la estamos elogiando y todo el mundo que la ha visto le sirva y le abra algunas puertas en lo que queda de temporada, hay sustituciones y desgraciadamente hay toreros que están cogidos y espero que los empresarios vuelvan la vista hacia Fortes y le den el sitio que creo que merecen en las ferias y en los festejos que se celebran. ¿Cuánta torería toda la tarde? Yo sobre todo ayer lo que más me sorprendió fue la claridad con el Capote. Lo vi con el Capote, cada vez lo manejan. pero tanto los quites que hizo de la doctora de Manzanares como a la Verónica estuvo profundo, estuvo variado, variado, un temple extraordinario y a mí ayer, si no titularía el triunfo de Daniel Ruiz como ganadero, para mí la tarde de ayer lo que más me sorprendió fue su capote. Estuvo toda la tarde en Torero y luego después de tantas tardes viéndolo, para mí el hecho de verlo feliz en la plaza, de no haber pasado nosotros malos tragos porque al final quieras que no te une una amistad y todo, pues es una tarde muy importante. Bueno y le damos la bienvenida a Manuel Fernández Maldonado que se incorpora a nuestra virtud y a bienes corriendo Manolo. Buenas tardes a la paz de Dios. Como estar tráfico. La feria, la feria que... No respetan ya ni a los coches de caballo ni a esto. Nada, nada. Tú venías con tu coche de caballo y tenías que haber dejado el coche y haber venido montando directamente. Oye, estamos hablando de Fortes, ha llegado en el momento. Sí. Que yo sé que tú eres un tío cabal y que no te deja llevar por la pasión que nos despierta pero es que hoy todo lo que digamos de Fortes no es nada de paisanaje. Totalmente de acuerdo. Yo, hombre, los que conocemos la carrera de Fortes pues más emoción nos dio ayer, ¿no? Fortes para mí y para mí lo mejor de la feria prácticamente porque ayer estuvo templado, toreó al natural en el segundo toro fue culme con el capote toreó tanto en sus toros como en los quites que hizo los compañeros y con la muleta fue un... fue maravilloso qué temple, qué cadencia, qué forma, cómo le daba al toro su tiempo para no... no acelerarlo, no... en fin, encelarlo, siempre llevó encelado, siempre estuvo allí bien colocado siempre, los remates y luego el estoconazo que pegó. Yo te digo una cosa, nuestro querido amigo Roche ayer tenía que haber despachado mejor y haberle dado las dos orejas porque con ese que tuvo un pinchazo, pero luego la estocada que pegó fue sin puntillas, auténtica sin puntillas. Tampoco se lo pidieron, no lo vamos a... Hombre, el grito de torero, torero, y los pañuelos... La aleja no la pidieron mayoritariamente la segunda. No, no, pues todo se lo pensaría yo por mí. Ay, sí. Yo en la línea de burladero no puedo manifestarme, no debo de manifestarme, pues quizá mi interioridad me decía la doble, porque fue mejor la estocada de fuerte esa gran estoconazo que la estocada que dio Andrés Rocarrey en el último, porque el toro, la ejecución fue muy buena, pero luego el toro se levantó tres veces con más vida que siete gatos, hasta que no lo apuntillaron. Luego el estoconazo de fuerte sin puntillas auténticas, adelante mía, aquello fue pletórico. De todas formas, lo ha rayado a una gran altura y ojalá, ojalá esto le sirva de promoción para que vaya a otras plazas, porque es torero de todas las ferias de España. Está claro. Yo, al margen de que nos habría gustado verlos salir por la Puerta Grande y siendo ya un poco prácticos, tal y como está montado el toreo, lamentablemente, una Puerta Grande en Málaga o dos orejas en Málaga no sirven para ponerte a torear en la feria. Como, desde el punto de vista que tenemos a un torero que ha salido dos veces por la Puerta Grande de Madrid este año... Yo lo pongo siempre de ejemplo, como ese chaval no ha vuelto a torear después de salir a hombre en Madrid. Entonces, pensar, Horacio, que ese triunfo de ayer, que hay que venderlo, definirlo, porque fue un triunfo esa gran tarde de Fortes, pensar que va a servir para que este en la Feria del Pilar, que ya lo que queda por presentarse de ferias grandes y demás, y que va a estar el año que viene en toda la feria, es un poco utópico, lamentablemente. Lo que sí que tiene que servir es que, evidentemente, el año que viene la Feria de Málaga Fortes no solo tiene que estar, sino que tiene que volver a estar en un cartel de figuras del toreo, como ha estado este año. Y a mí me da la sensación de que si ayer las cosas nos hubieran rodado, se le habría cortado el cuello y el año que viene lo habríamos tenido en la corrida torista, si quieres esto bien, y si no, pues te quedas en tu casa. Ayer reivindicó Fortes que él puede estar a la altura de esos carteles y ayer, pues quien no siga el mundo del toro, pues puede pensar que Fortes era un torero que esté toreando todos los días igual que Manzanares o Rocorreis. Yo creo que Saúl tampoco es torero, por cómo afronta cada tarde, tampoco es torero de una temporada de 60 corridas ni de 50. Sí, pero bueno, debe ser su objetivo, evidentemente. No, pero yo de mi punto de vista, porque es que él toré en Málaga o toré en cualquier pueblo, lo vimos en la encerrona de Antequera, él se pone exactamente igual. Entonces, ese tipo de torero de torero yo creo que no están hechos para torear 50 o 60 tardes, pero sí, que tore 20 o 25 tardes y en buenos sitios y bien acompañados, porque ya le he mostrado mucho. Lo que pasa es que han sido una serie de circunstancias antes del COVID, de lesiones importantes, que al final lo han dejado de lado y ahora es muy complicado volver a entrar en el sistema. Pero eso que dices tú, Horacio, es verdad, que a lo mejor quizás por su concepto el toreo, por el sitio que pisa no a lo mejor de 60 corridas, tampoco de que mate solamente dos este año a lo mejor que lo que tiene hecho hasta ahora. Un toreo que puede estar en ese grupo intermedio de aquellos que matan 25 o 30 corridas de toros al año. Que han existido toda la vida. Exactamente, que estén en eso. Hoy en día que maten 25 corridas de toros hay muy pocos. Claro, pero decía yo antes que es verdad que lo habían diversas circunstancias. Hablaba también que ha tenido problemas físicos que también le han parado mucho, pero es verdad que cuando estaba en plena forma no le llaman. Y lo vimos en Antequera que creo que estuvimos también todos allí que estuvo muy bien en Antequera con aquel compromiso y estuvo muy bien ayer también en Málaga. Muy bien, muy bien. Ayer de las mejores veces que lo hemos visto. Estuvo muy bien y es verdad y desgraciadamente el taurinismo está montado como está montado, las ferias están todas cerradas desde esto no se tienen en cuenta ya ni los triunfos en Madrid, creo que lo habéis comentado anteriormente, que era por así decirlo en la plaza referencia que te ponía en muchos sitios y desgraciadamente esto hay que cambiarlo, yo no sé cómo se cambia porque yo no tengo una varita mágica, pero es verdad que a los toreros los empresarios les tienen que poner en función de lo que hagan en el ruedo. Pero entonces es que están montados ya hasta las sustituciones, es que antiguamente había toreros que terminaban la temporada con 25 cogiendo sustituciones y triunfando tarde y tarde. Ahora, hay un torero lesionado y ponen a otro torero del mismo poderado. Claro. No se valora ya los triunfos, lo de Fernando Adrián es un escándalo, esto nunca había pasado en el torero. Desgraciadamente es que el mundo taurino hace ya muchos años para acá está viciado, viciado totalmente, manejado por cuatro tíos, cinco tíos y cinco o seis figuritas que son las que actúan en las que funcionan, a los demás a chupar raguas como decimos en Málaga. Y lo de ayer, lo de ayer quizás, como tú bien dices, no les va a salir para ir a Piranía y en muchos sitios, pero ayer el cartel de una feria de Málaga con el no hay billete en las taquillas y un cartel de lujo con el triunfo de Roca Rey y Manzanares, yo creo que que eso dilata bastante el nombre de Fuerte. Ojalá. Hemos terminado el abono, ahora nos queda el certamen internacional de escuelas taurinas al cual hay que invitar a todos los aficionados a asistir, a disfrutar de esas nuevas promesas del toreo. Hoy ya, precisamente, se va a decidir uno de los premios principales de la feria, como es el capote de paseo. Creo que después de muchos años va a haber discusiones, va a haber distintas opiniones, porque, afortunadamente, porque es un señal de que hemos visto cosas buenas, hay varios candidatos, varios aspirantes y ninguna rotundidad, que también, eso lamentablemente, porque no hemos visto ninguna obra tan excelsa para decir esa tiene que ser el triunfador de la feria de Málaga. ¿Cómo valoramos lo que hay a esta hora, Manolo? Pues, como tú bien dices, es complicado porque tenemos a tres toreros ahí en lisa y vamos a ver, ahora cuando nos toquemos dos cervecitas y reguemos la plaza como Dios manda, pues ya discutiremos, pero vamos, que hay tres toreros con unas puntuaciones ahí, que luego con el punto a favor que hay de cada uno y tal, pues la cosa está muy interesante. hoy vamos a verlo, pero, hombre, ahora mismo no es bueno que yo me decante por nadie, ni nosotros, pero vamos. Pero bendita duda que tengamos que estemos hablando de esto hoy, bendita duda, porque es un tema de lo que yo decía anteriormente, de la gran feria de Málaga que hemos tenido este año, porque estamos hablando de Andrés Roca Rey, que se abrió la puerta grande, estamos hablando de Fortes, de una gran estación, estamos hablando de Emilio de Justo que abrió la puerta grande el lunes, no olvidemos la gran actuación de Emilio de Justo en la Malagueta a los dos toros, no nos olvidemos de Morante de la Puebla, que pinchó la puerta grande, que tuvo una gran actuación también en el cuarto toro en la tarde del martes, es decir, bendita, lo que hablábamos antes, no se han devuelto toros, se han liderado las corridas completas, hacía muchos años que no vivíamos una feria de Málaga de este gran nivel y yo creo que eso hay que ponerlo también en valor y bendita duda que tengamos. Muy bien presentadas las corridas, yo creo que ayer bajó y algunos astifinos, ayer bajó un poquito Manolo, la de Daniel Ruiz estaba más rematadita, el cuarto estaba en el Villaete, más rematadita por detrás, se tapaban por la carita, pero al margen de esas cuestiones que hemos estado, yo creo que, bendita duda que tenemos ahora, porque creo que formamos casi todos parte de algún jurado que tenemos que decidir el mejor torero de la feria y tenemos un ramillete, creo que ganadería puede estar un poco más clara, incluso el toro, incluso el toro, que hablaba, yo creo que lo decía Horacio al principio, ese quinto toro de ayer, asistente me parece que se llamaba, que fue un muy buen toro. Marta, ¿querías apuntar? Nada, simplemente que yo cuando empiezo una feria siempre tengo dos pensamientos, uno, que al jurado se nos ponga difícil, que eso se ha cumplido, otra, que la enfermería se quede cerrada, que por desgracia, don David Miranda tuvo que pasar esto, reaparece hoy en el profío, mandarle recuerdo y ya está, así que va a ser difícil la deliberación, pero... tú te puedes mojar, porque tú no estás en el jurado, ni el capote de paseo, ni el toque de plata, ¿quién ha sido el triunfador de la feria de Manacá? Fíjate que yo he habido años que esperaba que lo dejara el desierto, hubo un año que, digo, lo tienen que dejar el desierto porque es que no hemos visto nada, yo por la tarde tan redonda, porque le hizo faena a sus dos toros, se lo daría a Forte. ¿Quién? A Saúl, a Saúl se lo daría. Bueno, pues hasta aquí ha ido nuestra tertulia, Manolo, te va a quedar un ratito conmigo, ¿no? Más que nada... Lo dejo. No, yo más que nada para que justifique el jornal, porque... Las dietas, ¿no? Tienes que justificar las dietas. Apagar caballo, apagar el coche caballo. La factura luego no puedo yo justificarla. Muchísimas gracias, Antonio Montilla, Marta Jiménez, Carlos Arancio Oliva. Nosotros nos vamos a ir al campo, nos vamos a ir a la finca La Saucedilla, donde pasa cadería de Manuel Blasquez y donde disfrutábamos de un tentadero con Curro Márquez en días previos a su actuación en la Feria de Málaga. Nos quedamos con esas imágenes en nuestro quite de hoy y enseguida continuamos con más invitados. ¡Gracias! 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 Hemos visto esas imágenes de ese tentadero en la finca La Saucedilla, en la ganadería de Manuel Vlázquez, que nos da paso a nuestra sección de la Escuela Taurina. Manuel, hoy empieza un acontecimiento también importante para la fiesta, la promoción, y que se ha convertido en un fenómeno en todos los años. Claro que sí, es importante, no es importantísimo, porque yo que he vivido, por mi edad y circunstancias, de aquellos primeros años 60, cuando uno intentaba o quería o soñaba ser torero, y era horrible, imposible, era meterte en carretera, a ver lo que caía. Hoy día con las escuelas, yo cuando veo a los chavales, están con un profesor al lado, pendiente de ellos, cómo los tratan, cómo los llevan, los traen, le buscan tentadero. Ojalá, ojalá, esto siga por mucho tiempo y de Málaga, claro, salgan de estos dos, más siete o ocho más. Bueno, pues te voy a presentar a dos de ellos, que además van a hacer el paseillo esta tarde, en la Plaza de Toros de la Malagueta. El representante de la Escuela Taurina de Deputación de Málaga es el Gali. ¿Qué tal, Gali? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Sergio Valderrama. Muy buenas, ¿qué tal? Que es el representante de la Escuela Taurina de Antequera. ¿Cómo estamos? Faltan unas horas para hacer el paseillo en la Malagueta. Tú ya la has hecho, Gali, creo. El año pasado. Ya sabes lo que te vas a encontrar. Explícale, explícale a Sergio qué es lo que se va a encontrar a las siete y media de la tarde. Lo que se va a encontrar es una plaza con ganas de ver a un tolero malagueño de la zona. Que disfrute, porque es único hacer paseillo en la Malagueta. Y que se olvide de los nervios, del novillo, que salga a disfrutar. Y que esté bien con él mismo. Sergio, tú eres de Cabra, si no me equivoco, ¿no? Sí. Eres alumno de la Escuela Taurina de Antequera. Hoy puede ser tu primera gran cita dentro del mundo del toro. Has debutado ya, has toreado en distintos certámenes. Pero el pisar una plaza de primera categoría, que si no llena, pues va a tener mucha gente seguro. No sé si es la primera vez que vas a matar una noviada con Gerales. Es un reto importante, ¿no? Pues sí, la verdad que es una responsabilidad, un orgullo también hacer pasillo en una plaza como esta. Es una responsabilidad también, pero con muchas ganas. Y la verdad que a demostrar lo que uno ha estado entrenando y mentalizado y con muchísimas ganas. ¿Qué toreros va a haber en Malaga? ¿Cómo te defines tú como torero? Bueno, pues yo no me suelo definir, pero quiero llegar a ser yo mismo en sí. Yo creo que no puedo expresarlo con mis palabras porque eso se expresa toreando. Y espero que la gente vea lo que quiero expresar y que le llegue lo que quiero expresar, por supuesto. Gale, ¿qué es lo que vas a buscar? Hay muchísimas figuras toreo en donde mirar, pero al final, al fin y al cabo, yo quiero que me vean como el Gali. No quiero que me vean como se parece a tal. Sería un orgullo que me dijeran que te parecen una figura toreo, pero prefiero que me digan eres tú mismo y tienes tu personalidad. También, los niños. Está bien, planteado el planteamiento es bueno, ¿no? ¿Cómo se salen para los medios, los niños? Bueno, los muchachos ya. Sí, 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 con todo es... Oye, ¿qué color de vestido lleva esa tarde? Pues, Nazareno y plata. Nazareno, ¿y tú, Gali? Yo, un verde esperanza y oro. Ay, la esperanza y Nazareno, total. A ver qué cae. ¿Los vestidos son vuestros o son prestados, alquilados o qué? Sí, el mío, pues con ahorro y tal y con tiempo, pues lo puedo comprar yo, gracias a Dios, con una poquita ayuda de mis padres y eso y... O sea, que te has sacrificado para tener el vestido. Sí. ¿Y tú, Gali, cómo? El mío, me lo compraron mis abuelos y mi familia y fue el de mi debut de luces, el Linares. ¿Tu abuelo materno o paterno? Materno. Tengo una estadística hecha. A través de muchos años, el abuelo materno es el que transmite, el que hace porque los niños vayan a los toros. Es la transmisión, empezando por mí, ¿eh? Ese linaje, esa línea en la que... Lo tengo, llevo años haciendo esas estadísticas, el abuelo materno. Bueno, vamos a abrir nuestra pizarra, vamos a aprender un poquito de términos relacionados con el mundo del toro. En este caso, bueno, las pizarras no, vamos a hacer las expresiones taurinas y vamos a conocer esas palabras que empleamos en nuestro día a día, que luego las transmitimos y que tienen un origen relacionado directamente con el mundo del toro. Y hoy tenemos coger al toro por los cuernos. Y es que en ocasiones el torero, por hacer un alarde de su valor y arrojo, agarra las astas del toro y con ello suple las carencias de arte o la imposibilidad de hacer más faena a un toro bronco o difícil o de escasa fuerza y bravura. Es pues una demostración de decisión y voluntad. En la vida ordinaria esta expresión la usamos para indicar que nos enfrentamos a un problema con valor y decisión. Por ejemplo, ya no puedo esperar más. He de solucionar el asunto. Voy a coger el toro por los cuernos. Bien, señor. ¿Astina ahí? Pues algo que usamos siempre es esa palabra muchas veces y que viene del mundo del toro. Galis, Sergio, es importante que haya certámenes como este. Vosotros tenéis la oportunidad de visitar muchas localidades cuando hay fiestas, certámenes como este tipo. Pero el de Málaga es otra cosa, sobre todo porque no sé si sois conscientes de que, primero, que si triunfáis y os pacificáis para la final vais a poder matar dos novillos más. Y si ganáis, podríais incluso debutar con picadores en la Feria del Año de Viones. El certamen de Málaga es un certamen soñado por todos los novilleros poder participar. Por un certamen por el que desde primera temporada ya está en tu mente llegar al final y ganar para el debut con caballo. Y el debut con caballo en una plaza de primera de la categoría de Málaga no es cualquier cosa. No sé, Sergio, si te suena un tal José Garrido, un tal López Simón, Fernando Rey, Javier Orozco. Todo eso es un matador de toros y han salido de este certamen de Málaga. Es una responsabilidad y también un orgullo. ¿Va a venir gente también de tu pueblo, de Cabra, a verte? Porque me consta que alumnos o compañeros de la Escuela Taurina de Antequera sí que van a acompañarte. De hecho, ya algunos están ya echando el día. ¿Te sientes un tío importante hoy? Pues sí, la verdad que, como he dicho antes, pues es una responsabilidad y también pues viene mucha gente de mi pueblo. Y la verdad que eso siempre llena porque sentirte arropado por los tuyos yo creo que es una cosa de las más importantes. Sobre todo por tu familia y por tu amigo. Qué bonito es eso, Manolo, que vayan a los autobuses de los pueblos y demás. Es genial. Mira la otra tarde con lavado. Mira la otra tarde con lavado. Eso siempre ha existido. Yo recuerdo en el libro de Manolo Segura, la peña que viene en el barrio de la Victoria, un autocar de aquellos viejos de los años. Y van a todos lados. Esto es precioso y estupendo. Yo les quiero preguntar a los dos toreros. ¿Tenéis novia? Novia en el torero, eso no sirve. ¿A qué no ha dicho nada? ¿Es tranquillo? Yo sí, yo sí. Ay, mirada. Eso también, oye, te emociona y te... Además ya te dará mucho calor y mucho ánimo. Bueno, después de Málaga, ¿qué planteamiento hay? Después de Málaga... Después de Málaga, el planteamiento es Torea el domingo, ¿no? Eso es. Eso primero. Y el día anterior en Almería, el sábado. Ah, bueno. Qué buena, vea, ¿eh? ¿Cómo están, Lucía? Sí, también vengo el martes de Castellá, de Cortado Oreja. Correcto. Y ya he preparado para hoy, con mucha ilusión. ¿Y en tu caso, Sergio? Pues yo, en mi caso, pues por ahora no hay nada seguro. Hay algunas mosquillas que Dios quiera que sigan volando. Y por ahora nada. Pero antes, estos días atrás sí he estado toreando en Huelva, en San Juan del Puerto. He toreado en cama y la verdad que... ¿Ha ido bien la cosa o qué? Sí, la verdad que sí. En cama una oreja y en Huelva, pues no se mataba. Pero era un día para disfrutar y con mucha gente. Y la verdad que disfruté muchísimo. Bueno, Sergio, ya sabes, esta tarde a pegarle bocado a lo que sea. A regalar y a todo el que se ponga a tu lado. A coger puestos nuevos. Tenemos. Tenemos ahí ya que dentro de un instante va a entrar uno de los triunfadores de la corrida de ayer. El maestro Cortés. No sé si visteis la corrida, el festejo de ayer. Creo que disfrutamos todos. Fue una tarde para vivir el toreo, ¿verdad? Yo no pude venir. Estaba entrenando para hoy y preparando las cosas. Pero vi bastantes vídeos por internet y tuvo una... Vamos, me encantaría haber venido. Y me alegro mucho del triunfo del maestro. Y que siga. Sergio, ¿tú estuviste en el brazo o también la viste? Yo no pude venir, por desgracia, pero sí que a tantas redes sociales, pues sí que pude ver vídeos y todo eso. Y la verdad que me encantaría haber venido porque son tres toreros con muchas características. Y la verdad que me encantaría haber venido. Bueno, pues que mañana hablemos de vosotros. Igual que estamos hablando hoy de Manzanares, de Fortes y de Andrés Roca Rey. Muchísimas suertes. Muchísimas gracias. Bueno, Manolo. No puedo. Pues muchísimas gracias a ti también. Nada por Dios. Por habernos acompañado. A tu disposición siempre, tú bien lo sabes. Siempre. Un placer contar con buenos amigos. Y nosotros nos vamos. Nos vamos a publicidad, pero enseguida volvemos con grandes protagonistas. Nos mudamos para que nos veas mejor. Hacemos lo posible por llevarte la mejor calidad. Y como pensamos en ti, nos pasamos al Canal 28. Resintoniza tu televisión para no perderte la BCL, el fútbol y tus programas favoritos con la mejor calidad. 101 Televisión. Nos movemos para mejorar. Continuamos en Málaga de luces y lo están viendo ustedes magníficamente acompañados. Ya ha terminado la feria en lo que se refiere al abono. Y es tiempo, por una parte, de balance. Para eso contamos con la presencia de los dos presidentes de la Malagueta, de Carlos Bueno y de Antonio Roche. Pero me vais a permitir que comencemos con el matador de toros. Con uno de los triunfadores, como han visto ustedes. Y le hemos contado del festejo celebrado ayer. Que nosotros, que es Saúl Jiménez, fuerte. Enhorabuena, torero. Una tarde importante, de mucho compromiso, de mucha verdad. Y yo creo que es para estar satisfecho. Sí, la verdad que estoy contento, satisfecho, orgulloso. Sé que no es fácil, siendo mi segunda corrida de toros en este año, llegar a una plaza de primera y mantener no solo tu sitio, sino mejorar de año en año y dar el nivel de los toreros que tenía al lado y de los toros que salieron. Entonces, bueno, satisfecho y orgulloso. Antonio, te tocó ayer subirte al palco, ser el presidente. Comentábamos ahora, y Carlos lo corroboraba, que no fue una corrida fácil de presidir. Una corrida que fue triunfal. Yo no creo que triunfalista, pero sí que al presidente, cada vez que empiezan a asomar los pañuelos, pues se le pone un compromiso porque tiene que tomar una decisión que siempre es controvertida. Sí, buenas tardes. Bueno, efectivamente, en la corrida era difícil de gestionar desde que llegaron a los corrales. Sí, porque hay opiniones, además yo ahora respeto y hasta lo comparto, ¿no? En kilos estaba justa, en volumen estaba justo, ¿no? Algunos se tapaban más por la carita, ¿no? Entonces, claro, ya la gestión de la corrida ya empezó difícil desde el día antes, ¿no? Y luego en el palco, efectivamente, ¿no? Bueno, porque se dieron las circunstancias de que había, pues, tres toreros inmensos, estuvieron en el ruedo inmenso, con circunstancias distintas en cuanto a suerte, de entre a matar, no matar, las condiciones de la red. Y entonces, gestionar eso desde arriba tampoco es fácil, ¿no? Lo mejor es cuando uno se va, digamos, con la conciencia tranquila y consciente, sin duda, de que no contenta a nadie, ¿no? Porque he recibido opiniones, incluso de amigos, que me han cuestionado que por qué se le dio la segunda oreja a Roca Rey, que por qué no se le dio a Saúl la segunda. Esta mañana he recibido un mensaje de un taurino muy conocido, dice, yo creo que Manzanares le tenía que haber dado la segunda oreja. Es decir, bueno, no ha contentado, sin duda, pero lo mejor, hombre, con sus aciertos, con tus aciertos y tus errores, es la conciencia tranquila. Tengo que ser sincero y hay en una cosa que no tengo la conciencia tranquila y esta noche le he dado muchas vueltas. Y entonces no me duele, pues, reconocerlo, ¿no? Y es no haberle dado la vuelta al ruedo al quinto toro. El quinto toro que mató Cortes, una faena importante que seguro, que si no la pincha era de dos orejas de forma... Sin duda, sin duda. Indiscutible. Sin duda. ¿Cómo lo viste tú? ¿También estás de acuerdo que fue un gran toro? ¿Cómo viste la corrida de Daniel Ruiz, que evidentemente fue buena? Yo lo que he destacado, sobre todo, en su conjunto, que tuvo fondo, ¿verdad? Es que permitió a todos desarrollarle una faena. Sí, permitió torear y, sobre todo, permitió torear bien. Era una corrida muy sensible a los toques, a la obediencia, ¿no? Y el primer toro, por ejemplo, de la tarde, que pasa desapercibido, tuvo una clase y una forma de colocar la cara muy bonita. El primero mío, por ejemplo, que muchos compañeros o de aficionados me han dicho que lo habían visto muy reservado, muy difícil. Y, bueno, sin embargo, yo lo vi claro, ¿no? Lo vi fácil, porque en ese tipo de ganaderías, cuando te colocas y le ponen la muleta en su sitio, y, no sé, tienen ese buen fondo de que, aunque te hagan extraño y te hagan cosas feas, que se queden debajo o la salida que tuvo con el capote que no fuera mejor, pero tiran para adelante en momentos concretos de la faena, ¿no? Y si le hacen las cosas bien. Entonces, es fondo ese de ganadería buena, ¿no? A mí me gustó mucho, mucho, igual que el quinto mío, el cuarto también me gustó mucho. O sea, fue una corrida en su conjunto, una gran corrida. Carlos, ¿cómo lo viste tú? Bueno, pues yo también. Como aficionado y también pendiente a todo lo que... Yo también, permíteme dar la enhorabuena al maestro, a Saúl, porque dio una lección magistral de un toreo clásico, de verdad, vertical, sin detalles, cara a la galería. Mérito que tiene más por el número de festejos que está toreando. Y también, permíteme decir, por la actitud injusta de algunas plazas en las que se ha merecido torear todos los años. Te juzgaba mucho ayer, una tarde de reivindicación. No sé si profesional, personal o de compromiso con Málaga, porque realmente cada vez que tú te anuncias en la malagueta el compromiso en máximo, extremo, siempre lo llevas con tu profesión, pero yo creo que hay un pasito más. Y a mí realmente, que sabes que te hemos visto mucho torear, que hemos compartido este año muchos momentos, previos sobre todo a la encerrona de Antequera. En Antequera estuviste muy bien, pero lo de ayer dio 20 vueltas. Fue espectacular. Sí, bueno, el compromiso sobre todo es conmigo mismo de seguir creciendo como torero en mi trayectoria. El que haya habido varias faenas importantes, ¿no? En Málaga, que el toro de Torrealta, el toro de Vitorino, la tarde esa de Cubillo, del 2018, los capotes de paseo en general, y esa encerrona, pues creo que han sido de las tardes que más han marcado mi carrera y de donde han salido de mis mejores faenas, ¿no? Y concretamente casi todas han sido en Málaga, de esas mejores faenas que he hecho en mi vida. Y entonces el reto también con Málaga es mejorar eso, ¿no?, que ya habían visto, ¿no?, y subir el estándar, subir el nivel. Ya no es una reivindicación exterior, que también es importante, ¿no?, pero sobre todo conmigo mismo y con el compromiso con la ficción, ¿no? Y también, pues, me gusta retarme a mí mismo, ¿no?, de decir, bueno, nunca sabe a dónde puede llegar, ¿no? Yo veo vídeos míos de hace siete, ocho años, a lo mejor, y era otro torero totalmente diferente, ¿no? Entonces, el ir mejorando en esa búsqueda, no sabes si va a salir o no, y, bueno, como ese no ver techo, ¿no?, no ver ese techo donde está, ¿no? Y ahora mismo, pues, bueno, salió ayer y dice, bueno, pues, pero sé que ahondando se puede llegar a mucho más, ¿no?, y en eso uno sueña, ¿no?, y a lo mejor, pues, acaba la trayectoria y son estas tres, cuatro tarderas que marcan mi carrera en Málaga, ¿no?, pero mi ilusión está en todavía ir a por algo más, ¿no? Yo creo que si llega a matar ese quinto toro, hubiera sido un gran triunfador de la tarde, incluso de la feria, y de la feria, y habría que esperar las votaciones que cuando lleguen. Sí. Puede haber... Hoy ya se van, lo hemos comentado antes, hoy se reúne el primero de los jurados, el del capote de paseo, incluso del estoque de plata, pues, ya vamos hablando los que son miembros del jurado, y, bueno, ahí está el nombre de Forde, a pesar de haberlo pinchado, sigue estando ahí, es verdad que, bueno, ha habido dos puertas grandes, la de Emilio de Justo y la de Roca Rey, que, bueno, que lo van... Muchas veces, sobre todo cuando hay que puntuar, pues pasa igual que con los presidentes, ¿no?, que a lo mejor te gusta más una faena y al pincharla, pues, lamentablemente, tienes que puntuarla menos que si hubiera estado una tocada arriba, ¿no?, entonces, Antonio conoce las dos partes y muchas veces es injusto, pero así... Pero, pero, fíjate, yo creo que no es necesariamente así, y además tenemos un caso reciente, ¿no?, Manzanares, que estuvo inconmensurable, no fue el triunfador y fue el autor de la mejor faena de la feria, no sé si te acuerdas que lo pinchó, el triunfador esa tarde fue Cayetano, efectivamente, al toro se le dio la vuelta al ruedo, incluso el torero aplaudió la vuelta al ruedo, y sin embargo fue el que, el que, el autor de la mejor faena, ¿no?, o sea, que yo creo que por el hecho de que se pinche, hombre, es mucho más rotundo si lo culmina con una, una, una gran estocada, ¿no?, pero en ese caso, fíjate, ¿no?, Cayetano lo pinchó y se llevó el capote de paseo y el estoque de plata, ¿no? ¿Has pensado mucho, Saúl, esta noche por qué lo pinchaste? E incluso en el 2018, por ejemplo, también yo me llevé ambos premios y di un cainete con la espada, que no fue solo el pinchazo, ¿no?, de ayer, que después se publicó un acto cada buena, ¿no?, sino que pinché el toque de cada toro cuatro o cinco veces. Bueno, pasaremos. Y, bueno, es verdad que esta feria había un gran nivel, ¿no?, en el medio de justo, de Manzanares me gustó mucho ayer, mucho, mucho, y he pensado por qué lo pinché, mira, pues justo en el momento en el que estaba colocándome para entrar a matar, lo veía bien colocado al toro, lo veía mirando a la muleta, pero yo no me sentía 100% cómodo con la espada, eso a veces pasa. ¿Te agachaste, perdona, Saúl? ¿Te agachaste quizás el sudor, no?, con la arena. Sí, porque tenía un poco su sudor, sangre, y para poder agarrar bien la espada. Y hubo un momento, un leve pensamiento ahí, que se cruzó como, cámbialo y colócate de nuevo, sin un razonamiento, ¿no?, porque dijera, pues tiene la mano descolocada, o el toro no está en su sitio, o el toro está haciendo nada raro, ¿no? Entonces, ese no ver, ver que el toro estaba bien colocado, aunque yo no tenía, mi instinto me decía que no era ahí, no era ese el momento, es lo que al final no me deja con la conciencia tranquila, ¿no?, de que muchas veces tienes que dejar, hacer caso a tu intuición, y porque normalmente cuando entras no sueles pinchar, cuando no entras 100% convencido, y creo que también que fui más con el cuerpo que con el brazo. Fue también un poco técnicamente, ¿no?, lo que falló, que vas con las ganas ahí y no... Pero bueno, en general, pues estoy en un buen momento con la espada, en Antequera se vio los dos espadazos. Sí, fue un pinchazo inoportuno, pero los dos lo mataste bien. Pero es verdad que es un espadazo que significaba mucho, pero también es verdad que cuando salí de la plaza estaba satisfecho, la salida de la plaza fue como si hubiera sido... Habría muchísima gente, no lo pongo en duda, ¿no?, en la puerta grande de Rocarrey, evidentemente, pero en el patio de caballo fue una cosa que a mí no me ha pasado en la vida, o sea, me arrastraba la gente de un lado para otro, pasando de fotos, fue como si hubiera sido una salida a hombro, y estuve como una hora prácticamente la furgoneta filmando y haciendo de fotos, ¿no?, y fue algo pues muy bonito, ¿no?, cuando fui a dejar la espada a la plaza Torero, Torero, ¿no?, eso fue un momento que es donde te das cuenta de la trascendencia que tuvo la tarde, ¿no? Fíjate, ¿no?, jugando con mi hijo estos días decía, porque me le gusta ver mucho la faena de Morante del rabo, ¿no?, de Sevilla, y dijimos, papá, quiero ver a Morante cuando le quito la cola al toro, ¿no?, y yo tengo esa fantasía también de cortar algún día un rabo aquí en Málaga, y entonces le decía, bueno, si corto un rabo, tú vienes y lo coges, ¿no?, y entonces jugábamos a eso, ¿no?, y en esos momentos donde toda la plaza gritaba Torero, Torero, es cuando vi que se dará o no se dará, pero que dice, estas cosas también pasan, ¿no?, ayer no era posible, aunque lo matara, el toro se vino abajo y eso tiene que ser algo muy excepcional, pero, bueno, en esa búsqueda es lo que hay que seguir y... Presidentes, está dispuesto a poneros en un aprieto, ¿eh?, que ha dicho que su fantasía es cortar un rabo en Málaga, eso para un presidente es un aprieto y... pero nada es imposible, ¿no? Nada es imposible y a nosotros, presidente, lo que más nos gusta es que salgan los toreros por la puerta grande de la malagueta. ¿Cómo valoramos lo que ha sido desde el punto de vista del palco esta feria de 2021? Bueno, en general bien, yo creo que el ganado ha estado... Ninguno ha llegado a ninguna bronca, nada, ninguna decisión controvertida para nada, tranquilito, ¿no? Incluso en los corrales, este año, tampoco ha habido... Tampoco ha habido tanto. ...tantos problemas como otros años. Yo creo que el ganado ha estado a la altura de lo que se merece la malagueta como plaza de primera. Estamos conseguiendo, Antonio y yo, intentar conseguir el toro tipo que queremos, con su trapío, con su fenotipo acorde al encaste, con su cara. Queremos... Incluso estamos logrando a la altura del tipo nuestro que es el toro de Sevilla y hay que agradecer en este sentido el esfuerzo de la empresa por conseguir este tipo de toro, dada la salta de toros que hay en el campo actualmente para plaza de primera debido a la crisis de la pandemia, que se va a prolongar seguramente durante este año y es justo reconocerlo. Yo creo que este año la feria ha estado un poquito en un punto de bien, o sea, de que la gente haya salido contenta. Sin duda, el público de Málaga es un público torerista y yo creo que también hay que tener esa mirada desde el palco. No estamos de malguía hacia arriba, sabemos un poco los gustos de la gente y yo creo que el público ya estaba deseando que los toreros salieran por la Puerta Grande, sea como fuera, ¿no? Y entonces la gente se volcó mucho en esa intención que es muy loable, ¿no? Y bueno, al final en el último toro ocurrió y la gente ya parece como si ya se sentía plenamente satisfecha, ¿no? Yo creo que esta feria ha estado un poquito mejor que la anterior y se han visto faenas excepcionales, ¿no? Tanto así que el jurado no lo... Yo creo que los jurados no lo van a tener muy fácil, ¿no? No, no, no. Y además seguro que va a haber opiniones muy dispersas, ¿no? Sí. Hay quien apostará por la faena de Saúl, otro ya me ha comentado que sí Morante, que sí Emilio de Justo, incluso Manzanares, es decir, ahí, ahí, ¿no? Y eso te demuestra, bueno, de que ha sido diversa y que ha estado bien, ¿no? Es importante que haya esa diversidad y esa señal de que se ha disfrutado en el ruedo de la Madaguita. Nosotros vamos a abrir un momentito nuestra pizarra, vamos a conocer un nuevo término que se usa habitualmente dentro del mundo del toro y que en nuestro programa de hoy se refiere a aijar, que es esa palabra que aparece en nuestra pizarra que vemos a continuación. Aijar es la tarea del campo que se realizaba antes de que la ley estableciese la obligación de poner crotales a los terneros para identificarlos. En las ganaderías, tras el herradero de los terneros, eran devueltos con sus madres. En ese momento, cada vaca buscaba a su ternero y cada ternero a su madre para mamar, momento que aprovechaba el mayoral para identificar el número a fuego de cada ternero, correlacionándolo con el de su madre. Pues, una tarea de campo bonita y que, bueno, pues, que la modernidad en los protales pues ha hecho que quede en desuso. Saúl, a partir de ahora, hemos hablado de la tarde de ayer, creo que es para estar muy satisfecho, como hemos dicho, ¿qué tiene que servir esta tarde para el futuro? Pues, bueno, la verdad no espero nada, creo que es un poco lo que hablábamos antes de empezar el programa, quizá lo más importante ha sido la satisfacción propia, el dar un motivo en Málaga de nuevo, el que para la feria que viene, pues, mi lugar, el lugar que ocupe, pues sea ese lugar de un buen día de feria con los mejores toreros, ¿no? Porque, bueno, pues se ha demostrado que puede estar a nivel de los mejores, y a partir de ahí, más allá de Málaga, pues, bueno, ojalá sirviese para abrir muchas puertas y muchos contratos, ¿no? Pero, bueno, la realidad del toreo y del negocio taurino, pues, quizá no está así. Málaga, es verdad que nunca ha sido un triunfo en Málaga, tampoco nunca se ha revalorizado más allá de la siguiente feria, ¿no? O del peso específico, ¿no? Si, bueno, si ahora vas a Bilbao, vas a septiembre, pues un triunfo cuenta, ¿no? Y suma. Pero, pero a partir de cero, no, porque las temporadas están prácticamente hechas, están muy avanzadas, y, bueno, pues, tampoco espero mucho más, ¿no? Porque soy consciente ya de cómo es y cómo es la realidad. Pero, bueno, sí es verdad que era importante el justificar por qué matatoreaba esa corrida, y, bueno, como bien decía, pues ha habido dos alternativas, dos matadores de toros más en Málaga, y, bueno, pues también era importante de, bueno... Marcar un poco... Marcar ese... Ese estatus. Ese estatus y, bueno, y defender, pues, tu lugar y tu sitio, ¿no? Y de cara a las siguientes ferias, ¿no? Y, bueno... Porque yo lo que no entiendo, de verdad, es cómo el mundo del toro se puede permitir el lujo de dejar fuera de la feria y de los carteles a un torero como fuerte, ¿eh? Sí. Te lo decía antes, ¿no? Yo considero que es injusta su situación porque se ha ganado de sobra estar presente en muchas plazas donde no se ha jugado la vida para que lo llevaran todos los años. Pero la situación es complicada porque se reduce el número de los festejos actualmente y demás, pero te repito que lo considero injusto su situación actual. Antonio. Ayer, Saúl proyectó a lo mejor era esa búsqueda que él comentaba antes, ¿no? Pero ese toreo serio, clásico, hizo, construyó una faena con pasta, supo en cada momento lo que había que hacer, no pasamos el miedo que hemos pasado en otras ocasiones, no nos hizo pasar ese miedo, sin duda, es un riesgo enorme ponerse delante de un toro. Entonces, yo lo he visto con una madurez impresionante para poder estar en cualquier feria de España, ¿no? Entonces, todos nos hemos lamentado mucho de que no haya pasado por Madrid, ¿no? Que era incomprensiblemente, ¿no? En sanicidio, ¿no? Yo veo muy interesante esa reflexión que hace de que no pasamos miedo, de que vivimos un poder absoluto sobre la situación, un saber estar tremendo. Yo no sé, Saúl, si tú eres consciente o eras consciente en ese momento que también era importante que dieras esa imagen, porque estabas teniendo un sanbenito y después de lo que pasó el año pasado, pues más aún de que incluso yo encontraba aficionados. Ya que había asustado a la plaza porque torea fuerte. Y la gente tampoco quiere, lo que la gente quiere es emocionarse, no pasar miedo. la gente vio que tú la mataste de una forma solventísima, que no eres ningún kamikaze, ningún loco que va a dejarse cortar el cuello y eso también es importante que se refleje, que cambie esa visión incluso de cara a todo lo que es el panorama de tus compañeros también, porque pues no sé si pues es verdad que se oye que hay algunos toreros que no han querido ya torear contigo por esa situación y bueno, pues ayer vimos que dos figuras del toreo como Roca Rey y como Anzanares mataron sus toros, tú mataste los tuyos y aquí no pasa nada. Sí, al final es por, yo lo entiendo, porque han sido la suma de muchísimas percances, accidentes, jornadas y cosas, y sé que ese comentario estaba en la calle porque mucha gente me lo decía, sobre todo hace más años, yo lo paso mal viéndote o yo no voy por eso, entonces bueno, hubo un momento que sobre todo sí lo entendía, estaba muy relacionado a lo que ocurría en el ruedo con ese comentario, ya hace tiempo que yo ya tomé la decisión de ahondar mi toromaquia por otro lado, de investigar más, de aprender más del comportamiento del toro y al final también pienso mucho que al final yo he aprendido el oficio de, he aprendido a torear prácticamente llegar de matador de toro en plaza de primera donde cada de los toros cuando cogen hieren y si me pongo el ejemplo como de o por lo menos yo lo veo así de que cuando yo tomé la alternativa era como el que lleva un saca el carnet y con un fórmula 1 y va a fondo pues al final era así había un poco de todo un poco de esa ambición joven y de querer situarse y de querer que no se vaya al tren y esa inexperiencia entonces puedo entender que hubo un montón de cogidas ya desde 2017 2016 yo ya veo hay una evolución grande en mi toreo y un dominio grande y hay muchas faenas muchas tardes donde se solventan los 6 toros por ejemplo que fueron en el 2017 ya hace 5 o 6 años había ese run run de bueno a ver si va a matar a los 6 si va a matar a los 6 sin ningún tipo de problema y todo eso a mi no me ha molestado porque de hecho a algún torero incluso le propuse que viniese de sobresaliente y digo que tiene muchas papeletas de torear digo hombre piénsate lo que tiene muchas papeletas de torear pero bueno era más en el tono jocoso que otra cosa entonces bueno el año pasado concretamente hubo la mala suerte una volteleta de las tantas que dan que bueno se deja caos y ya está y bueno entiendo que hay toreros o figuras que les molesta mucho a lo mejor tener que quedarse con algún toro es algo que no termina mucho de comprender del todo al final pues lo que tiene es ser torero y asumir una dirección de lidia y un día le toca a uno otro día le toca a otro un día yo coger una institución igual que yo he perdido muchísimas corridas también pero bueno lo entiendo lo respeto pero si es verdad que tomé la decisión hace tiempo de dejar atrás esa parte y que los toros que me tenga que coger que sea toreando y de hecho los planteamientos de Faena se apostó por eso el segundo toro por ejemplo le empiezo con un pase cambiado pero rápidamente empiezo a torear porque creo que es importante no dejar arrastrarse por esa moda del toreo tremendista del toreo de rodillas y bueno sobre todo cuando tienes un camino por donde cuando no te queda más remedio pues no pero si eres capaz de emocionar toreando y los toros se pueden torear pues mejor bueno vamos a abrir lo que va a venir a partir de hoy el certamen internacional de escuelas favorinas una prueba donde además Saúl también sale de ahí también torea en ese certamen de la malagueta y en el que hoy se celebra la primera de las semifinales vemos ya las fichas de este festejo comenzando con la ganadería evidentemente en la cual se van a lidiar reses de una ganadería triunfadora en la feria del año pasado y que requipite que es la de reservatorio la ganadería propiedad de Rafael Tejada con divisa verde señal de oreja orejisana en ambas y que pasta en la finca reservatauro en Ronda Málaga con reses de procedencia Juan Pedro Domecq y diez con sangre de hermanos San Pedro y ese festejo que lo van a estoquear seis alumnos cinco alumnos en concreto de escuelas taurinas como son Alejandro Duarte de Algeciras Kevin Loyo de Citar El Gali que lo hemos tenido aquí de la escuela taurina de la diputación de Málaga Denis Martín de Almería y Sergio Serrano en este caso de la escuela taurina de Antequera y de ahí nos vamos a nuestro libro de firma con el que cerramos nuestro programa como siempre y que hoy nos lo trae uno de los triunfadores de la feria de Málaga y nos lo dice Morante de la Puebla que soñar el toreo es aún más hermoso que torear ese es nuestro libro de firma hermoso soñar ese toreo como nos hizo soñar ayer Saúl Jiménez Fortes muchísimas gracias torero gracias presidentes y nosotros nos vamos con el objetivo de Hugo Cortés de Pacurro mañana volvemos a la misma hora muchísimas gracias a la misma hora el tren de carrila subí la montaña buscándote a ti duele si vives más nunca se olvida porque será que hay el postrante nuevo calma mi ser acerdeció llena el camino ya no quema estaba esperándome en el remolino y tiene el veneno que siempre soñé nos mudamos para que nos veas mejor hacemos lo posible por llevarte la mejor calidad y como pensamos en ti nos pasamos al canal 28 resintoniza tu televisión para no perderte la BCL el fútbol y tus programas favoritos con la mejor calidad 101 Televisión nos movemos para mejorar porque en el 1 todo un teléfono hacer la mejor calidad y la mejor calidad la mejor calidad la mejor calidad o la mejor calidad o la mejor calidad la mejor calidad y Gracias.